Hola, Martín Isla Bonita significa también este nuevo movimiento y este poder que está teniendo la mujer en el cine también, en el cine peruano. Directoras tan potentes, tan talentosas como Ani Alba, protagonistas tan fuertes, tan vigentes como Patricia Barreto, como Saskia Bernabella, que de verdad están ahí dándolo todo y creo que para mí es como un giro y darle mucho más espacio a la mujer en el arte también, en el medio peruano y darle todo el espacio que en realidad se merecían de hace muchísimo tiempo. ¿Y han grabado una vez? ¿Por qué era la selva? Yo no he grabado la selva pero sí he dictado talleres allá. He tenido la oportunidad de ir, de visitar, de disfrutar y también de conocer su gente y también presenciar de primera mano que también hay muchísimo talento allá. ¿Cómo se ha ido aquí? A Iquitos. Estuve en Iquitos, he estado también en Tarapoto y me he paseado por ahí, por las ciudades, ha sido bien bonito. ¿Y cómo ha sido para mí la experiencia de estar allá en el salvo? ¿El clima? Bueno, el clima es otro, definitivamente, pero uno se acostumbra al toque y de verdad el cariño de la gente, la comida es deliciosa, de verdad. Yo siempre estoy feliz de estar ahí. ¿Entonces te llamarías para mi familia? Yo voy, de frente, feliz. Es más, me quedaría ahí a vacacionar un rato. Hoy lo voy a ver, voy a ver y ahí vamos a aplaudir el trabajo de las compañeras, de los compañeros, de todos y estar muy orgulloso de ellos. Ok, muchas gracias por favor, que se llegaran a este momento para que vean un poquito bonito. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Velázquez y quiero agradecer muchísimo acá y invitarlos a todos a seguir a la página porque de verdad están haciendo un trabajo increíble. Gracias.